Hoy queremos asegurar que se abrirá una nueva etapa de esperanza, de ilusión y de cambio. Una nueva etapa de eficacia, de transparencia, de participación, de colaboración y coordinación entre administraciones y una colaboración social y política real, efectiva. Una etapa de regeneración, de cambio y de estabilidad institucional. Vamos a acabar con la desidia de tantos años y el aire limpio va a llegar a todos los rincones de esta región.